¿Vendedoras de lámparas? Buenas tardes. ¿Ustedes dirán, vendedoras de lámparas? No, no somos vendedoras de lámparas. ¿Rematadoras? Podría ser porque tenemos buen público acá, pero tampoco somos rematadoras. Ahora nos vamos a presentar. Somos Carolina, mi compañera Sanamaría. Sí, somos docentes. Trabajamos en la escuela número 97 Dolores, del departamento de Soriano. Y nuestra escuela es el segundo año que participa en la red global, que forma parte de la red global. Este año decidimos participar del primer desafío, que es la construcción del artefacto del futuro. A partir de ahí, nosotros empezamos con los niños a investigar qué eran los residuos tecnológicos. Y buscamos en la web, con los conocimientos previos que ellos tenían, y empezamos a plantear el problema. Los residuos tecnológicos contaminan el ambiente. Entonces, empezamos a crear nuevas alianzas con la familia, con el grupo de pares, con los otros docentes. Un problema que parecía sumamente menor, realmente cuando empezamos la investigación, vimos que nos estaba afectando y mucho. A partir de ahí, planteamos nuestro objetivo de la investigación, concientizar a los niños y buscar un problema por medio del reciclaje. Bueno, y allí comenzó el proceso de investigación colaborativa, donde se incluyeron los recursos digitales que se trabajaron a partir de diferentes herramientas. En un principio, por ejemplo, se hizo la recolección de datos, de los desechos tecnológicos, que había tanto en la escuela como en sus hogares. Fueron registrando allí, en un programa que se llama Office Calc, pero previo, se trabajó en la plataforma PAN, en el cual se vio como un modelo de lo que eran los gráficos, la interpretación de gráficos, la lectura de los mismos, los tipos de gráficos que había. Eso sirvió, permitió ya las actividades propuestas de la plataforma de PAN, visualizar al niño cómo realizarlo después. Luego fuimos a Office Calc, diseñamos las planillas con los datos que fueron recolectando, que eran los destinos que iban los desechos tecnológicos. Por ejemplo, que algunos iban a la basura, otros al rincón de la casa, otros al garaje. Y vieron que el resultado mayor era que los desechos iban siempre a la basura. Luego, se trabajó también la plataforma CREA, que allí se creó un foro de discusión para contribuir cómo los desechos tecnológicos podrían ser reutilizados de una manera más eficaz, más provechosa. Todo este trabajo de investigación y el uso de las herramientas digitales fue siempre en un trabajo colaborativo donde ellos iban ayudando, iban colaborando, se iban ayudando la herramienta en el proceso mismo. Luego también se trabajó en el Office Writer, donde allí se creó un documento escrito donde iban registrando toda la investigación y todo el proceso. Luego, a partir de ese foro de discusión que crearon en la plataforma CREA, surgieron ideas, algunas ideas básicas de qué iban a crear, de qué iban a hacer. y allí fue que surgió Lámparas del Futuro. Pero también surgió la necesidad de buscar a alguien de que supiera el tema, algún técnico, y fue así que encontramos a un ingeniero electrónico que nos informó sobre qué era lo apropiado, qué era lo que se podía manipular, qué era lo que no, qué era lo que es perjudiciar para nuestra salud también, porque hay partes que tienen corriente que eso perjudican. Entonces, nos fue dando conocimiento de todas las ventajas y desventajas que tenía cada uno. A partir de ahí, lo que ellos pudieron aprender con este técnico, porque empezaron a traernos de diferentes recursos como televisiones viejas, celulares, entonces había que ver qué servía y qué no. Y en base a eso que nos había dicho el técnico, ver qué podíamos hacer. Entonces ellos, en equipo, en trabajo colaborativo, realizaron bocetos, bocetos de en base a lo que tenían, qué era lo que iban a hacer. Y en una nueva fase, llamamos a las familias. Los padres se acercaron con todo esto que los niños ya les iban contando durante las semanas para poder llegar al producto final, poder realizar la lámpara, porque con los niños solo no. Entonces, los padres vinieros se acercaron y acá podemos ver algunos de los ejemplos del producto final. Trajimos solamente algunos de los que se realizaron dentro del salón de clase, pero fueron muchísimos más los que los niños realizaron. y se pudo ver el contagio a otros grupos de la escuela donde los niños más pequeños veían lo que habían logrado estos niños de quinto año y empezaron a construir ellos mismos. Tenían CD en la casa, empezaron a construir portalápices, portarretratos. Es decir, ellos mismos lograron transmitir a los más pequeños eso que habían aprendido en nuestras clases. Ahí está, iban probando qué parte correspondía en un lugar, cuál otro ahí iba, qué iban colocando, iban componiendo, iban desarmando a la vez también. Y ahí se ve la creatividad de ellos, la imaginación que iba produciendo. Y bueno, tal cual el trabajo colaborativo también en equipos, ellos mismos se interesaron. También, como decía Carolina, en cuanto a las nuevas alianzas, también se crearon nuevas alianzas, ya que participamos en diversas actividades, en la Feria Saibal, donde ellos mismos, los niños, fueron partícipes activos, expositores de su experiencia, contaron a toda la comunidad, luego también a la comunidad escolar, a la institución, a los niños, como dijo Carolina, que se iban contagiando entre ellos y se animaron los demás. Y también participamos de videoconferencia, en la cual también fueron ellos mismos contando y retroalimentándose con otras escuelas de la red global que tenían el mismo desafío. Y fueron comparándose entre ellos y viendo qué les faltaba y qué no. Nosotros logramos llegar a una conclusión con los niños luego del trabajo final de que los residuos tecnológicos sí contaminan, principalmente cuando están en contacto con la basura. y que es muy importante el reciclar y también le queríamos contar esta experiencia que nosotros tuvimos con los niños que realmente superó nuestras expectativas. Salieron lámparas hermosas que nosotros nunca nos imaginábamos pero ellos con su creatividad y la de su familia porque fue muy importante el acercar a los padres a las familias a participar de este desafío que era nuestro pero después se había transformado también en parte de ellos. También Carolina cabe destacar el que llevaron al funcionamiento real de la lámpara que no estaba previsto o sea era hacer el boceto armar componerlo y no llevarlo a lo real y con la ayuda de los padres la involucración de los padres y el interés llegaron a realizarlo con la conexión al funcionamiento real. Bueno y por último queríamos destacar una frase de Fulan según Fulan los estudiantes se convierten en alumnos independientes que diseñan gestionan el proceso de aprendizaje de manera eficaz es decir este tipo de tarea es una tarea de aprendizaje en profundidad ya que permite al niño descubrir a través de la creatividad y la imaginación para crear y utilizar nuevos conocimientos en el mundo muchas gracias muchas gracias gracias a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.